Hoy en este espacio vamos a hablar de la rubia, pero no de mí, por supuesto, vamos a hablar de la cerveza y para ello hemos traído a nuestro estudio a dos maestros cerveceros y que bueno, aunque no son de nacionalidad española, pero ya como si lo fueran ahora nos va a contar la historia de cómo llegan a Manilva, a Marbella, a la Costa del Sol y aunque ellos son de Dinamarca, pero bueno, ya veo yo hablando con ellos que les encanta Andalucía y por eso ellos tienen aquí su empresa, que es de la cerveza Granse, le han traído aquí una muestra pero bueno, que hay muchas más, mejor ellos no lo definen y no lo cuentan vamos a dar paso a presentarlo, porque son personas muy interesantes y que a mí me ha encantado lo conocí en el agrojardín y por un accidente en las cámaras no pudimos emitir la entrevista que allí se hicieron pero bueno, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña y aquí están ellos para que demos la información bueno, comenzamos presentándolo a Freddy, a Mars, ¿qué tal? buenos días estamos encantados de que hayáis venido hoy a nuestro espacio, aquí a la televisión a hablarnos de un producto que vosotros mismos elaboráis y bueno, pues vamos a conocerlo un poquito más, ¿os parece? me contáis primero cómo llegáis, bueno, de Dinamarca a fincaros aquí, a esta tierra, a la Costa del Sol ¿cómo fueron esos comienzos? bueno, todo empezar con amor, la verdad, porque Mars es mi sueño y la mujer es de Alcacidas y hace muchos años y viviendo en Tomalinos, en diferentes partes aquí en España y claro, la hija de él es mi esposa, otra historia de amor y como yo soy en Alcacidas y más tiene familia en la fábrica de cerveza Carlsberg en Dinamarca y nos pensamos, ¿por qué no hacer una cerveza diferente? porque la verdad es que en todo el mundo hay muchas cervezas, pero más o menos el mismo estilo y hemos hecho una cerveza bastante diferente, ha hecho como un champán, sale mucho más suave y todo el proceso es el mismo como hace un cava o champán claro, o sea que ya tenéis experiencia, ¿no? o sea que esto viene de atrás, de muchos años y ya bueno, pues decidí ponerlo, ya que os gusta esta tierra, de ponerlo aquí, ¿no? en Manilva concretamente, ¿no? es donde estáis ubicados sí, tenemos la fábrica en Manilva, porque allí la agua bastante bien, tenemos un filtro también pero como la agua es muy importante para hacer una cerveza buena, hemos encontrado este sitio bueno, lleva un nombre muy curioso, Grancelet, ¿por qué habéis puesto este nombre? y vuestra sigla, vuestro logo, ¿por qué lo habéis hecho así? sí, hombre, el nombre es una palabra que usa más o menos en el mundo de vino hay una palabra que se llama Grangru, es una palabra como usa para los mejores vinos que hay y como nosotros solamente querríamos hacer el mejor que podemos usamos las dos palabras como es, la grande es el mejor que hay a la selecta ¿me entiendes o no? sí, sí, por supuesto que sí, además te expresas muy bien y yo creo que todos nuestros telespectadores te están entendiendo a la maravilla muy bien, yo la verdad es que agradezco cuando personas que vienen del extranjero se adaptan a nuestro país y hablan español y es de agradecer que hagáis el esfuerzo también por hablar el idioma donde estáis, ¿no? así que lo agradezco mucho para empezar, eso es muy bonito y bueno, que otra pregunta que tenía yo ahí para hacer oro es ¿qué tiene vuestra cerveza que la hace diferente y especial a otra cerveza? porque mira que si hay marcas, ¿eh? pero bueno, ¿qué tiene la vuestra que es especial? mira, por ejemplo, en el mundo de vino usa taninos no sé si usted... ¿Es tanino? es muy importante para hacer un vino muy bueno porque darle el sabor, la estructura de todo para el vino en el mundo de la cerveza no usamos normalmente porque da mucho tiempo para los taninos hacer en su punto para todo estar cremoso y estar bien pero como nosotros hacemos un producto artesanal tenemos el tiempo para hacerlo como jamón está de tiempo para salir bien, ¿no? que esté curado, claro sí, 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 necesita tiempo y claro, nuestra cerveza necesita tiempo y la verdad es que tenemos una cerveza que está más de un año dentro de nuestra borega y claro, sale diferente y otra cosa es que nuestra cerveza puede poner en su casa y respeta años y va a cambiar muchísimo va a ser una experiencia, ¡oh! de gloria, ¿eh? bueno, bueno, qué maravilla como no filtramos las cervezas es un producto vivo que se puede meter en la botega y sí, cambia con el tiempo es curioso, es una cosa que no sabía siempre aprendemos algo nuevo, ¿eh? sí, sí, sí y bueno, ese es difícil hacer cerveza, es complicado en realidad, tú puedes hacer una cerveza muy rápido para usar químico y todo esto pero para hacer una cerveza de alta calidad es bastante difícil porque necesita tiempo necesita, sabe mucho cómo hacerlo bien porque si no sabe el producto sale diferente la próxima vez ¿me entiendes? la verdad es que yo no lo haría, ¿eh? yo no voy a hacer competencia vuestra porque nunca me iba a poner yo a hacer cerveza me parece complicado porque si hablamos de que lleva lupo, levadura una serie de elementos, ¿no? que si no lo pones en su justa medida y tal, incluso se puede uno intoxicar o ser un prejudicial, ¿no? me parece un mérito de físicos de personas realmente que aman este trabajo como vosotros que se os ve, que os gusta lo que hacéis, ¿no? y es muy bonito, además habéis sido muy elegantes a la hora también de llevarla ya comercializarla lo que es el embotellamiento la presentación y de eso también me gustaría que habláramos y de cuántos tipos de cerveza son las que trabajáis hoy por hoy ¿cuántos tipos de cerveza por ejemplo tenéis vosotros? tenemos por el momento tres tipos fijos y después hacemos le gustamos jugar con las materias primas y elaborar otros tipos de cerveza fuera de la cama fija así por ejemplo como esta que tenemos hacemos unas elaboraciones limitadas esta es limitada, ¿no? sí esto hemos hecho 200 unidades anteriormente y hemos hecho otro tipo de 125 o 75 bueno, o sea que el que sea coleccionista de este tipo de bebida la puede coleccionar porque son series limitadas que bueno, pues ahí están, ¿no? y bueno, ahora que estamos lo hacéis todo el año así no porque ahora estamos en Navidad y bueno, pues es como la persona que le guste la cerveza pues en vez de champán o cava o vino espumoso pueda brindar con cerveza y es un envase que lo tenéis todo el año también o qué tipo de envase y en qué formatos o cuántos centímetros de cuántos centímetros este es el envase que llevamos siempre es de 75 centilitros y es una botella de champán de Italia y como lo filtramos y jugamos con la presión por eso también hemos elegido esta botella porque aguanta mucho sí, el envase oscuro también tiene un cocho también de champán de alta calidad vamos a cogerlo aquí que se vea mejor porque también es muy curioso porque es verdad que cada vez se ven menos botellas oscuras que la botella oscura dice que siempre viene muy bien para los vinos y tal para que se conserve mejor ¿no? y habéis pensado en todo ya veo que y luego la habéis sellado como las cartas antiguas de los reyes ¿no? o sea, lacra ¿no? que es muy bonito bueno, de verdad la etiqueta bueno, habéis pensado en todo ¿no? por eso digo de verdad que me parece súper elegante la manera también de comercializarla y como tiene mucha presión se puede abrir las botellas con sable también igual como en San Pablo ah, claro así, ¿no? bueno, que también hay que saber hacerlo ¿no? sí tiene su técnica ¿lo hacéis vosotros en vuestras cartas? porque vamos a hablar también de las cartas que hacéis vosotros ahí en Manilva ¿lo hacéis? sí o en otro sitio por ejemplo en un restaurante y la mariráis con algo porque eso es otra pregunta ¿con qué marida este tipo de cerveza? porque es especial al resto y bueno, yo la cerveza sobre todo en verano la tomaría con todo porque en verano pues apetece fresquita tomarla, ¿no? pero ¿maridas realmente con todo? ¿o vosotros recomendáis algún tipo de alimentos de maridaje para acompañar con este tipo de cerveza? tenemos diferentes tipos y claro la verdad es que hay una cerveza para todo y vamos en el año nuevo vamos a hacer una cerveza muy muy especial o sea que esto lo tenemos en primicia ¿no? que el año que viene tenés que venir a anunciarme la nueva pero es un secreto vale bueno pero aquí la primicia la vamos a tener nosotros en darlo a conocer eso está bien pero mira por ejemplo tenemos la rupia como usted va a hablar es una cerveza muy muy suave es una cerveza para marisco para carne blanca para tapio algo para sushi cosas así entonces tenemos otro tipo la reserva la reserva es una cerveza que tiene mucho más huevo mucho más sabor es una cerveza que puede usar para carne cosas así pata negra por ejemplo está muy muy buena y la trasera es una negra pero hay mucha gente que dice a mí no me gusta la negra cerveza y por qué porque es muy amaga y cosas así pero este no este tiene un toque de dulce y puede usar para el poste por ejemplo un tiramisu le va genial bueno ahora que probar todo esto hay que ir a vuestras catas tenemos que ir a vuestras catas porque ahí es donde se aprende realmente a disfrutarla a saborearla a sacarle esos contrastes o bien a chocolate o bien bueno depende cada una de las cervezas que tenéis no sé por ejemplo de las tres que tenéis alguna preferida para vosotros por los sabores no le gustamos todas os gusta todas que por eso la hacéis vosotros ¿no? también depende para qué y el ambiente así este vamos pues ahora voy a poner en un compromiso que a ver qué marca de cerveza nacional os gusta más a cada uno a mí por ejemplo a mí me gusta mucho en Belga hay mucho tipo de cerveza de muy fuerte y cosas así a mí me gusta mucho este estilo sí y para usted ¿sabes a Belga? sí ¿es la que más le gusta? aquí de España no sabemos todavía tú no habéis comido todavía bueno sí está bien no damos marcas porque estamos hablando de Gran Sele que es la que consume esta fiesta esta Navidad bueno las catas ¿tenemos fechas concretas de cuando tenéis cata o hay que llamaros y organizar cada uno puede organizar una ¿cómo lleváis esto de hacer catas? o para visitar vuestra bodega vuestro sitio de trabajo donde la elaboráis donde la envasáis sí normalmente necesita llamar nosotros para ver porque la verdad es que tenemos cita más o menos todos los días para hacer catas y claro hay gente quizás solamente dos parejas que quieren ver la fábrica pero también llamar y va juntos con otros grupos sin problema oye que bien interesante yo me apunto cuando termine la fiesta voy a visitaros a que me enseñéis un poquito cómo trabajáis cómo es todo el proceso dónde se guarda la verdad es que me parece muy interesante porque estamos aquí en una tierra que realmente siempre tenemos sol siempre tenemos buen tiempo y parece que los productos que vienen de fuera le damos como más importancia no y por hoy ya menos pero sí que tenemos aquí productos buenísimos aquí en la costa del sol y hay que promocionarlos y hay que darlo a conocer a todo el mundo tanto de aquí al español como al que viene de fuera es un atractivo más de cosas que tenemos y visitas para verlo en vivo y en directo me ha parecido genial ¿tenéis alguna página web para seguiros para ver más cosas informarnos más de lo que hacéis qué página es la que podemos dar a nuestros telespectadores nuestro nombre canteselecto así y ya está muy sencillo y para teléfono para citas para una carta nuestro teléfono 653 26 80 26 estáis contentos porque este proyecto nació ¿qué año nació este proyecto? ¿en qué año nació? dos años y medio en el 12 entre 12 y el 13 estamos ya casi entrando en el 16 más o menos y hasta hoy estáis contentos porque los comienzos son duros siempre ¿no? estáis contentos como va el proyecto estamos muy contentos claro es un producto que da tiempo para llegar a toda España pero ahora mismo está en muchas partes del sur estamos en el norte y tenemos contactos con Portugal y Inglaterra y todo va a subir poco a poco todos subiendo como la espuma nunca mejor dicho porque es verdad porque si una cerveza tiene que ser eso espumosa cremosa como sería la definición una vez que está en el vaso ¿cómo definís todo lo que está en el contenido del vaso? ¿cómo lo definiríais? yo digo una cosa por ejemplo para mí esta cerveza puedo usar para el 31 para el fin de año sí el fin de año es una idea estupendo para hacer algo nuevo porque todo el mundo bebe el mismo ¿ven? cava, champán ¿por qué no usa una cerveza? pero una cerveza con una experiencia muy diferente tenemos gente que dice a mí no me gusta la cerveza ¿por qué? es muy amarga no sale bien etc. etc. pero como pruebas nuestra cerveza dice mira uy cerveza puede hacer otra cosa es la idea porque esta cerveza es muy diferente no es como una cerveza normal tiene un sabor muy muy cremoso muy fina y yo creo que hay mucha gente que gusta una cerveza como como una mezcla dentro del mundo del vino y la cerveza y para usted ¿cuál sería su definición de su producto? sí es un producto podemos decir entre champán y ocaba y cerveza y por ejemplo como Fadek dice que nuestra cerveza rubia hemos estado en ferias de ferias de choromolinos vino y alimentación y mucha gente ha dicho que nuestra rubia entra en todas las zonas casi y que solamente beben vinos bueno estupendo la verdad que estamos encantados tenemos que recordar puntos de venta porque claro las personas que nos están escuchando y no ni la conocieran como yo hasta que nos conocí hace unos meses pues no sabía que existía bueno aunque hoy en internet te pueden informar de todo pero bueno que es importante saber que puntos de venta la podemos encontrar donde la comercializa y que puntos donde se puede comprar con el collado tenemos un distribuido desde Estepona a Huelva en botigas collados que está en el pueblo nuevo de Collado ellos tienen la distribución allí para Málaga supongo que al principio del año que viene tenemos un distribuido ¿Tenéis también venta online? Sí también ¿no? pues ya está pues ya venta online es muy fácil eso es siempre suelen mandar un mail o llamarnos no hay problema hay que decir que estamos en navidad que todo con moderación así que no hay que tampoco emborracharse que ya sabéis con todo bacho de chevecha que se me sube a la cabeza y luego cogemos el coche y tanto bebamos lo que bebamos que hay que tener todo con moderación así que la disfrutamos mejor porque verdad y en buena compañía hay una cervecita bueno yo conozco gente que amigos que hasta para desayunar toman una cerveza o sea que dicen que le sienta muy bien por la mañana con un pincho de tortilla una cervecita que le sienta divino entonces bueno pues cada uno verdad su gusto para todo y yo creo que es un producto que bueno va a ser muy conocido dentro de poco no solamente aquí sino también en el extranjero porque lo vais a llevar hasta allí lo vais a comercializar por todos lados de verdad enhorabuena por vuestro producto enhorabuena y feliz fiesta feliz navidad igualmente y esperamos para año nuevo hacer una cata o tenernos aquí con vuestro nuevo producto ¿de acuerdo? estupendo muchísimas gracias por estar aquí hacemos ahora una breve pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas